Puré de tomates en formato chiquito, formato grande, fruta bomba, mermelada de guayaba, casco de guayaba. Ahora empieza la temporada de mango y vamos a hacer jugo de mango, trozos de manja de almíbar, la mermelada también. Tenemos encurtidos, acerola, mira, los encurtidos aquí y los encurtidos también en las hadas. ¿Cómo determinan la calidad de las producciones aquí? Aquí yo le calculo la acidez y le veo, es la organoeléctrica que es físico, visual y olor, olor, visual, sabor, esas cosas. Y la acidez se la calculo por este método. ¿Entonces tienen buena calidad las producciones? Sí, hasta ahora nosotros estamos mandando para la tienda de San Tefícito, la tienda virtual de San Tefícito, y estamos mandándole guayaba y tomate. Y le estamos ofertando allá en monedaduras. ¿Y qué otro destino tienen las producciones de esta industria? Sí, en MRC. También tienen, mira, La Habana. Mira, hoy mismo vinieron a cargar de, a ver, el zoológico de San Tefícito, y ellos también ya van a ampliarnos los horizontes para que compren también todos los zoológicos. ¿Ve? ¿Y para la población? Para la población también. Lo vendemos, lo mismo los trabajadores que venden ferias, y salimos por la calle, nos destinan un caso un día, una, dos veces a la semana, no sé, y salimos y lo vendemos también, directamente, la producción, como quieran. Si es, agrané es que lo hacemos en bolsita, o en latas también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!